¡Suscríbete! Hice mil palitos y empecé el cuaderno En el patio grande está la bandera Le canté bien fuerte para que me oyera Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Me siento contento Y en casa lo saben Que no soy tan chico Pues me siento grande Juego en el recreo Y ya tengo amiguitas Y casi me olvido Te quiero hermanito Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Que parece que me gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos panetitos Y me puso un carabato colorado Que parece que me gustan mis papitos Que parece que me gustan mis papitos Que parece que me gustan mis papitos El señor Marcelata